El Plan Municipal de Desarrollo Urbano habrá de ajustarse para incluir al distrito número 17, que está detrás de la zona del aeropuerto y está creciendo sin control, debe de ajustarse a un plan de desarrollo si lo desean continuar comercializando, estableció el secretario Lara de Nigris. En el caso del municipio Benito Juárez, en los terrenos del ejido de Alfredo Bebonfil, se siguen registrando compraventas de predios a familias que confían en los desarrolladores de que pronto tendrán calles, agua, luz y demás servicios, lo cual no es posible, dado a que son terrenos de origen ejidal, que no han completado su desincorporación de régimen de propiedad y mucho menos la suscripción al municipio. Seguimos avanzando, estamos trabajando con las mesas de trabajo, con los ejidatarios, en la última reunión tuvimos una reunión con ellos, les pedimos, la verdad es que estaban yendo diferentes personas o diferentes interesados y para darle formalidad y para que fuera algo serio y oficial, pues les pedimos que fueran ellos de manera oficial en una asamblea, dijeran y aceptaran la representatividad que tienen ellos, para que fueran 5 o 6 personas o más las que ellos quisieran, pero que fueran unas personas con un documento oficial para tener validez y poder firmar convenios y hacer acuerdos que tengan validez legal, porque estábamos tratando a veces con unos, a veces con otros, en eso nos quedamos, ya nos mandaron un oficio de la asamblea de elegido, de quienes van a ser sus representantes, ya estamos trabajando, vamos a iniciar con la elaboración del plan parcial de esta zona del distrito 17, que es un distrito del plan municipal de desarrollo urbano, que está a las espaldas del aeropuerto, y bueno, ahorita vamos a trabajar sobre esa zona. La situación es complicada en el ejido Bonfil, porque para empezar, tienen la administración de una desarrolladora inmobiliaria que no ha rendido cuentas, y habrá que ver qué condiciones se dan en el gasto de la inversión que hicieron muchos y que ahora no la ven llegar, sobre todo por los servicios públicos, a la vez que no existen fraccionamientos municipales y las personas viven a la deriva. Pues estos distritos que la verdad es que no tenían ni vialidades trazadas, ni nada, estaban creciendo sin ningún orden, y bueno, esa es nuestra tarea y vamos a poner orden. Están ellos de acuerdo, están cooperando, nos pasaron ya toda la información que ellos tenían topográfica de sus desarrollos, entonces ya lo plasmamos sobre nuestro plano y estamos trabajando. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló. Gracias. 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 Gracias.